Porque somos diferentes, rodeado de locos y de puros malvivientes La mente ya está en los billetes, siento a mi gente La vida pone sus trabas y uno cada vez más Porque somos diferentes Perro, esto ha parecido de ver este Sí, hay un detrás de cámara Hola guapo, hasta de carnal Sí, hay un detrás de carnal Sí, hay un detrás de carnal Porque somos diferentes, rodeado de locos y de puros malvivientes La mente ya está en los billetes, siento a mi gente La vida pone sus trabas y uno cada vez más Porque somos diferentes Perro, rodeado de locos y de puros malvivientes La mente ya está en los billetes, siento a mi gente La vida pone sus trabas y uno cada vez más La vida pone sus trabas y uno cada vez más La vida pone sus trabas y uno cada vez más